MISIONES FRANCISCANAS DE CHIQUITO Aguardando la gracia y la paz verdadera que procede del mismo Dios, iniciemos con la oración. Oremos. Señor y Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad de este mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Septiembre, mes de la Biblia. Leamos, escuchemos y conozcamos más la Palabra de Dios, una familia que ahora permanece unida. Celebremos este mes de festejo en preparación a la fiesta patronal del 4 de octubre. Septiembre, es el mes de la ecología, tiempo de la creación y del cuidado del medio ambiente. Despertemos nuestra conciencia para cuidar y proteger los bosques, parques y jardines. San Francisco de Asís, patrono de la ecología, exige nuestro compromiso radical en defensa de nuestra fauna y flora. El 3 de septiembre, en la comunidad de San Josema, durante la visita del patrono San Francisco, se realizó la Santa Misa presidida por el párroco. Alabado seas mi Señor, Alabado seas mi Señor, El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, Las flores y la luna, Nos cantan tu poder, Las flores y la luna, San Josema fue fundado en 1905. La fiesta patronal se celebra el primero de mayo y el 19 de marzo en honor a San José Obrero y San José Patriarca. El nombre de San José Mendeziro Chiquitano significa San Josecito. El 19 de marzo de 1960, con la presencia del padre Salvador Steinbrunner, de la Orden Franciscana Menor, párroco de San Ignacio de Loyola. Hasta el censo del 2001, tenía 338 habitantes. Desde el año 1976, San Josema celebra también su fiesta patronal, el primero de mayo. El año 1989, se inauguró la nueva capilla por el Monseñor Bonifacio Madervayer, de la Orden Franciscana Menor. Hoy, la comunidad cuenta con 310 habitantes y 45 alumnos. San Josecito. San José הפenezcuzano presenta con 310 habitantes y 476 habitantes y 45 alumnos. Pero el alsoño procede con 410 habitantes y 45 alumnos. Yoksaique, el primer añoämä期 semestres del primer año Toby Torino. Eso es el segundo menu entreprene Ind Gayant y 410 habitantes y 45 alumnos. غacio de la amazed con unos ty Ustaseta. El cielo se alegra por tantos hombres y mujeres en oración, por tantas familias y corazones reconciliados también con Dios. Con este nuevo propósito que arrancamos de nuestros corazones de vivir nuestra fe, no solamente más o menos, pero con una ejemplaridad y un compromiso eclesial, construir nuestra iglesia local, trabajar por el reino del Señor. Y para este reino del Señor hoy hemos también invitado a estos padres y padrinos que van a trabajar día a día con sus hijos y hijados para que sean ejemplo y la gracia del Señor que hoy van a recibir verdure para ellos toda su vida. El sacramento del bautismo Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El ritual romano de los sacramentos nos enseña que el bautismo es la puerta de la vida y del reino. Es el primer sacramento de la nueva ley que Cristo propuso a todos para obtener la vida eterna y que luego junto con el evangelio confió a su iglesia cuando mandó a sus apóstoles diciendo, Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El santo bautismo es la puerta de los sacramentos y el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el espíritu. Por él somos hechos hijos de Dios y miembros de la iglesia. La iglesia como madre cobija a sus hijos y quiere que todos y en particular los niños reciban el bautismo para borrar en ellos el pecado original y hacerlos partícipes de la vida de Dios. La pastoral bautismal es de la más importante de la acción eclesial. Debe ser una de las preocupaciones centrales de la iglesia. Es fundamental situar la pastoral bautismal como una tarea directamente vinculada a la evangelización. Las líneas pastorales para la nueva evangelización dicen, La celebración bautismal constituye un momento evangelizador muy integral que debe aprovecharse. Palpita un corazón pidiendo ser amado. Está en la eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantar de los cantares. O Santa Eucaristía, manjar de los manjares. En la comunidad de Carmencita, el 4 de septiembre, en horas de la mañana, se realizó la celebración de la Santa Misa, enriquecida con el sacramento del bautizo y matrimonio. A continuación el resumen de esta actividad religiosa. La comunidad de Carmencita fue fundada el 16 de julio del año 1932 por el señor Mariano Surubín y su esposa Francisca Taceo. La familia del señor Gregorio Tomichá y su esposa Martina Yopié eran devotos de un retrato de la Virgen del Carmen, que era de tamaño chico, que en chiquitano es carumema, que quiere decir carmencita. La primera capillita se fundó en el año 1965, un 16 de julio. La primera escuela surgió en el año 1965, con 12 alumnos. En el año 1986 hubieron dos más, José Tomichá y Francisco Lino. En el año 2000 se integró como líder el señor Andrés Rojas. Los que aún continúan son los señores José Tomichá y Andrés Rojas. Y José Luis Tomichán. Y José Luis Tomichán. Y José Luis Tomichán. José Luis Tomichán. Y José Luis Tomichán. ¡Gracias! 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 ¿Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libres y voluntariamente? ¡Sí, venimos libremente! ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? ¡Sí, estamos dispuestos! ¿Están también dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¡Sí, estamos dispuestos! Vamos a escuchar el compromiso y el consentimiento matrimonial de los novios. Yo, José Luis Tomichá, te quiero a ti, Juana Burgos, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la alegría y en las penas todos los días de mi vida. Yo, Juana Burgos, te quiero a ti, José Luis, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en las penas todos los días de mi vida. Hermanos, este consentimiento que han manifestado ante Dios y su iglesia, en su bondad, el Señor lo confirme y dérame su bendición sobre ustedes. Entonces, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juana Burgos, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José Luis, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Venso en el compromiso y felicitaciones. En el 23 de la edad de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el 23 de la edad de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 23 de la edad de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Animémonos a hablar de Dios, pero no sólo con palabras, sino expresando con nuestra alegría que Aquel que todo lo hizo bien, sigue actuando a través de nuestra disposición a colaborar con Él, para hacer de este mundo un lugar donde se realice el amor compasivo a todos, empezando por los más necesitados. He aquí la palabra de Dios, he aquí la palabra que nos llega como un regalo del amor sin frontera, ella, que resuena siempre en el ámbito eterno del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra de vida, la palabra de Dios es fuerza que nos ayuda a vencer las dificultades de la vida. La Biblia es la luz que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que cae en los campos y hace crecer la semilla del amor y la alegría. Queridos hermanos, queridos niños de primera comunión, jóvenes, que no se les ve demasiado, ¿no? Hoy este día del Señor, el Evangelio nos habla de la curación. Le trajeron a Jesús un sordo mudo, quiere decir que no oía y no hablaba. Imagínense, un enfermo que no oye, nunca oyó la voz de su mamá, nunca escuchó a sus hermanitos, nunca escuchó su propio nombre y todavía no podía hablar. Y piden a Jesús que se compadeciera por este niño joven. Y lo cura Jesús. Le sana sus oídos, toca su lengua y empieza a oír y hablar. Una maravilla. Una maravilla. Un milagro. Y la gente se admiró por este milagro de Jesús. Y proclamaban, entusiasmados, decían, todo hecho bien. Los sordos oyen y los mudos pueden hablar. Queridos, estamos hoy inaugurando el mes de la Sagrada Escritura. La palabra del Señor debe ser proclamada. Jesús quiere que escuchemos esta palabra. Cuando Jesús dijo al sordo, ábrete, reaccionó. Y empezó a oír y empezó a hablar. Necesitamos preocuparnos y dedicarnos con más entusiasmo para oír la palabra del Señor. Es una tarea de por vida, pero en este mes, de un modo especial, los niños de primera comunión, jóvenes de confirmación, todo el pueblo católico que en su casa prepara un pequeño altarcito, un pequeño rinconcito donde la palabra de Dios, la Biblia, esté abierta para que los que pasan o entran puedan mirar un segundo, un momento y leer despacito lo que dice Jesús. Y cada día leer un texto nuevo para que Jesús sea conocido. hoy, a pesar de tanta tecnología, tanto adelanto, nos damos cuenta que el gran desconocido sigue siendo Jesús y hoy nos hace oír su palabra y cantar sus alabanzas, así sea. santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te erogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo y lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice y dando de gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Amor, 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 Señor mío. Amor, Es mi cuerpo, toma mi comer, es mi sangre, toma mi beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor nos reuniremos en tu amor. Gracias por su amable atención, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti, vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. Dios los bendiga, permiso. Gracias por ver el video.